Escúchame, ¿tú no serás familiar de los Yazón Fai o algo de eso, no, Ampare? De los Yazón Fai, no, hombre. Agapito, Agapito, ¿alguna vez te han dicho que te pareces al enemigo de Japula? ¿Me puede explicar por qué tiene toda la cara del profesor Oax? Eso. Espera que me aparto. ¿Alguien me explica por qué el Al-Qaeda tiene toda la cara del profesor Utonium? Ah, vale, tú eres Mónica Naranjo, ¿no? Tú por casualidad no te llamarás en la Yuwoki, ¿no? Que para que para un executor, parece un Tangelao. Tío, que sí, tú pareces Tiwi, tío, con esa cabeza que me lleva.